Música ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Bienvenidos a la entrevista de la semana. A esta hora de la noche ya tenemos en nuestros estudios al director del Departamento de Salud Municipal. Está con nosotros Don Pedro Pacheco Peña. ¿Cómo están, Don Pedro? Buenas noches. Bienvenido a la entrevista de la semana. Muy buenas noches. Un agradable estar en tu programa. Así que aquí estamos disponibles a las preguntas que me quieran. ¿De dónde viene Don Pedro Pacheco? ¿No es que yo ni no? No, yo, bueno, llegué hace muchísimos años ya a Chiloé, alrededor de más de 30 años. 30 años. Así que vine de Puerto Montt a trabajar a Chonchi. Con 20, 21 años llegué a trabajar, así que... ¿Primero a Chonchi? A Chonchi. Ahí estuve como 20 años trabajando de jefe de finanzas. Y claro, uno se va quedando, se va quedando y de repente ya después, bueno, se dio la oportunidad de venirme a trabajar a Chonchi. Y obviamente me vine ya, en Chonchi ya llevo 10 años en la comuna. ¿De profesión? Soy contador auditor. ¿Toda la familia en Puerto Montt? ¿Hermanos? Sí, mira, bueno, somos 8 hermanos. Estamos distribuidos en bastantes partes. Algunos están en Puerto Montt, otros en el norte, otros en el sur. Pero tenemos... Pero estamos distribuidos. En Argentina también tengo una hermana. Así que estamos... ¿Y los papitos están vivos, Pedro? No, mi papá está fallecido, mi mamá sí está viva. ¿Ella vive en Puerto Montt? Ella vive todavía en Puerto Montt y ayer la pasé a ver en un viaje que tuve que hacer. ¿Hijos? ¿Cuatro hijos? ¿Cuatro hijos casados? Sí, mira, dos ya adultos. Dos que estaban estudiando. Uno acaba de terminar hace poco este año la universidad y el último lo tengo ahora también estudiando en Temuco. ¡Qué bueno! Así que ya vamos a ir a nosotros. ¿Y cómo llega a Quillón, don Pedro? Bueno, se da la oportunidad hace años atrás, alrededor de 10 años, de existir la posibilidad de un jefe de administración y finanzas. Para la corporación municipal de Quillón. ¿Ese tiempo ya teníamos corporación o de SAM? No, de... Perdón, no... Corporación municipal... Ah, era antes, ¿cierto? Sí, era la corporación municipal acá en Quillón. Y claro, el departamento de salud todavía formaba parte, digamos, como de la corporación municipal. No estaba aparte todavía. Así que después de tres años más o menos, se dio la posibilidad de un concurso público para director del departamento de salud. Así que ahí postulé y quedé como director del departamento. ¿Le ha tocado trabajar con tres alcaldes ya entonces? No, dos. ¿Dos alcaldes? Don Ibanaro y ahora ya dos periodos con don Cristian Ajeado. ¿Ha pasado harta agua bajo el puente? Harta agua. ¿Han habido cambios importantes? Sí, de hecho nos tocó épocas difíciles al principio cuando la salud obviamente tenía muchas dificultades, pero la hemos ido superando paulatinamente. Así que obviamente son muchas experiencias que se van adquiriendo en este trabajo. Ya son ocho años a cargo de la salud de la comuna. Sí, porque usted me dice que comenzó trabajando en administración y finanzas. Pero hoy día está como director del departamento de salud municipal. Cuéntenos, ¿qué significa eso? Bueno, es una tremenda responsabilidad porque hay que estar a cargo de la salud de la comuna, tener 300 funcionarios a cargo, todo lo que es las políticas de salud que hay que aplicar en la comuna. Y obviamente ir también resolviendo los problemas que se van dando día a día en lo que es el tema de la salud. Así que son hartos desafíos que se van obviamente trabajando con un equipo de profesionales. Aquí nadie trabaja solo, todo el trabajo se hace en conjunto. Así que hay que ir aplicando las políticas, obviamente que no dispone el Estado y también las políticas que también surgen desde iniciativas locales como es el alcalde y las necesidades que nos va presentando la propia comunidad. ¿Las profesionales ya están en, como es, ellos ya han asumido este tema de trabajar en conjunto? ¿Costó eso un poco? Sí, obviamente. Lo que pasa es que este es un trabajo en equipo, nadie hace el trabajo solo. Existen equipos de trabajo en todos los sectores. En el CEFAM, por ejemplo, hay tres pisos que cada piso tiene su equipo completo. Los SECOF, las postas, qué sé yo, los equipos de rondas de salud. Es decir, todo se trabaja en conjunto porque nosotros tenemos metas sanitarias que tenemos que cumplir como institución, como departamento de salud. Por lo tanto, el objetivo para todos es el mismo, es cumplir nuestras metas sanitarias y que afortunadamente, dentro de los últimos años, hemos estado siempre liderando los indicadores a nivel provincial. Hemos sido primeros a nivel provincial en cumplimiento de metas sanitarias y eso obviamente nos tiene muy tranquilos porque se ve que los equipos están trabajando cohesionados y todos con el mismo objetivo que es la salud de nuestros usuarios. Bueno, usted me habla de los SECOF, de los CEFAM, pero acá hay un número importante también en la parte rural, que son las postas. ¿Cuántas postas tenemos? Efectivamente, nosotros tenemos 14 postas rurales, somos la red más extensa de la provincia. Tenemos además 14 estaciones de salud, es decir, en la parte rural tenemos 28 sectores. ¿Qué diferencia hay entre postas y estaciones? Lo que pasa es que las postas son en el establecimiento formal de atención de salud. Las estaciones son donde normalmente se va a hacer una ronda de salud periódica alguna vez en el mes, pero no es donde hay profesionales permanentes. Por lo tanto, pero sí tenemos estaciones que con el tiempo, como han ido creciendo, ya tenemos paramédicos permanentes. Por ejemplo, Keldan, porque Keldan es una estación de salud, pero tenemos dos paramédicos permanentes. Y así hay varias otras estaciones que han tenido que irse creando. Pasa con Molulco, Molulco que pareciera ser una posta porque tiene bastante población, pero es una estación de salud. Y ahí también tenemos dos paramédicos y así hay varias que con el transcurso del tiempo se han ido incorporando profesionales porque la necesidad de la población ha hecho de que nosotros tengamos personas permanentes en ese sector. Bueno, desde Molulco hay niños, lo que son las postas y están en constante capacitación todos estos profesionales. Sí, obviamente nosotros tenemos la capacitación permanente porque por una parte la ley nos exige que tenemos que capacitar a los profesionales a lo menos cinco días al año, cada uno de los funcionarios, por ley. Pero aparte de eso hay una serie de capacitaciones que también disponen de servicios de salud y actualización de normas, nuevas políticas de salud. Entonces es una capacitación permanente. Por eso es que Keldan es una escuela para todos los profesionales que llegan porque se está capacitando permanentemente. Es decir, nadie se queda en lo que aprendió en la universidad, sino que el mismo trabajo, las mismas normativas, los diferentes procedimientos que se van dando, van haciendo que el profesional vaya adquiriendo nuevas experiencias y nuevas capacidades. Aquí tenemos profesionales, por favor, como médicos. Médicos, matrona, enfermera, dentista, psicólogo, el equipo psicosocial que es trabajador social con psicólogo, que es un equipo que se ha agregado y que además ahora está en todos los sectores. Porque la necesidad de salud mental que hay que abordarla, la necesidad de la población de escasos recursos. Por eso los equipos psicosociales, no solamente la parte de medicina, que sería médico, matrona, enfermera, dentista. Así que son equipos multidisciplinarios que trabajan todos en conjunto como equipo abordando. Lo que pasa es que la salud se aplica en su integridad. Es decir, no es la persona que se ve solamente porque tiene un problema de salud, digamos, de algo específico. Sino que hay que abordar el contexto en que desarrolla la persona para poder entender y poder mejorarla en su integridad. Aquí hay un seguimiento. Hay un seguimiento, hay un análisis. Eso no se daba antes, don Pedro. O sea, aquí hay una situación que, por ejemplo, antes la gente iba al hospital o iban a atenderse a algún lugar, en este caso, de salud municipal. Pero hoy en día el seguimiento que se le hace a un enfermo es una cosa que no se había visto antes. Lo que pasa es que la persona hay que verla en su integridad. Aquí no se ve solamente la parte del dolor que le aqueja a la persona, sino que hay que ver la situación, cómo está el hogar. Por ejemplo, si alguien está enfermo, está resfriado. Hay que ver por qué se resfrió, por qué, porque la casa a lo mejor no está en forma adecuada. O si la persona tiene problemas de nutrición es porque no está comiendo adecuadamente. Hay una serie de factores que influyen en la salud de las personas. Por lo tanto, nosotros como institución tenemos que abordarla en su integridad. No solamente la parte médica. Por eso es que todos los equipos cuentan con equipo completo. Además, me había faltado agregar kinesiólogos, que también hemos incorporado, que antes teníamos solamente en CESFAM. Ahora tenemos el centro de rehabilitación, que también asumimos nosotros en la administración. ¿Tienen fonoaudiólogos? Fonoaudiólogos también tenemos. Y el tema también de la... Terapeuta ocupacional también tenemos. ¿Y el tema de los... cómo se le llaman auxiliares paramédicos? Los TENS, técnicos. TENS. TENOS. Hay una cantidad grande también de mujeres y hombres. Bueno, en realidad de los 300 funcionarios deben ser 250 mujeres. El resto somos hombres. La verdad es que en la medicina como que siempre hay más mujeres que hombres. Bueno, no solamente acá, sino que en todas partes. Pero además, por ejemplo, en las postas rurales nosotros tenemos dos paramédicos en cada posta. Y eso lo logramos también hace años atrás con el alcalde de don Cristian Ojeda. Gracias a las luchas que hemos dado ante el ministerio, se han logrado todo esto de que tener dos paramédicos, porque antes salía el paramédico y la posta quedaba sola. Ahora tenemos dos paramédicos por posta, además deben estar atendiendo de 8 a 8. O sea, jornada desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ahora no es continuo porque uno, si a alguien le toca salir hasta las 8, entra a las 10, ¿no es cierto? Y el otro se va antes. ¿Y qué pasa cuando hay una emergencia, por ejemplo, en este caso en una isla, en el sentido de los profesionales que están ahí? Hablamos de los TENS, de los paramédicos. ¿O la gente sabe, va y busca ayuda? Sí, normalmente, lo que pasa es que además nosotros actualmente tenemos algo que no teníamos, que al haber incorporado la ambulancia, que le llamamos, es la lancha que nos permite hacer rescate de emergencia en las noches o a cualquier hora del día, que era algo que no teníamos anteriormente, entonces eso nos permite llegar a las islas, nos permite llegar a... Yo me refiero al momento de una emergencia, de un menor, un bebé, un lactante o una persona adulta, porque usted me habló de las 8 de la tarde, la gente se va para la casa. Ah, claro. Lo que pasa es que... Hablemos, por ejemplo, Light Tech. Claro, lo que pasa es que... Y que alguien se enferma a la 1 de la mañana. Ah, sí. Lo que pasa es que los paramédicos viven en el sector. Ya, a eso me he referido. Nosotros en la mayoría... ¿Tienen casa ellos? Todas las postas tienen casa. Y siempre hay un paramédico que vive en el sector. Y en muchos casos son matrimonios que viven ambos. Así que no, eso está cubierto. O sea, el... O sea, obviamente igual es flexible, hay una consideración de parte del profesional de poder atender a esa hora. Sí, pero... Porque esto no es todos los días. Obviamente el que trabaja en salud sabe que la emergencia se puede dar en cualquier momento, por lo tanto tiene que estar disponible para efectuar esa atención. Y ahí entra la ambulancha, que bueno, siempre lo hemos visto y cómo se corre. Hay una coordinación, todo un protocolo y además se suma un aliado de ustedes como es el SAMU. Justamente. Sí, lo que pasa es que las emergencias, por ejemplo, nosotros no salimos sin autorización del SAMU. Quien da las salidas de emergencia es el SAMU. Nosotros somos un ente colaborador del SAMU. Por lo tanto, cuando hay una emergencia, el paramédico llama al SAMU. Y el SAMU dispone la salida de sus profesionales. Nosotros ponemos el equipo y... O sea, ponemos la ambulancha y nos desplazamos al sector. Ahora, cuando de repente están ocupados los... El SAMU, nosotros también ponemos nuestros profesionales para efectuar los traslados. Pero eso hay que tener claridad. Igual que las emergencias las define el SAMU. Nosotros no definimos la gravedad de la emergencia, por ejemplo. Porque ellos tienen su centro regulador y ven si efectivamente ese paciente requiere ser evacuado o no. Y ahí, obviamente, igual la Armada de Chile. Justamente. Que el pase y el... ¿Cómo se dice el...? Que es un colaborador en este momento porque a veces la... Sucede que la ambulancia... El SARPE. Sí, exacto. Sí, pues muchas veces tenemos el problema de que... Las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas. Nosotros quizás podemos salir. A veces nos ha tocado llegar hasta mitad camino y volver. Hace poco un traslado en INEU. Y no se pudo hacer. Pero ahí ya tiene que estar la Armada o helicóptero. De alguna manera para poder evacuar al paciente. Pero la disponibilidad siempre está. Nosotros tenemos un equipo de capitán y tripulantes. Las 24 horas disponibles en caso de emergencia. Así que... Ahí este... Muchas veces les toca salir de noche. Salir a los fines de semana. Porque la enfermedad no hizo. En cualquier momento ocurra... 24 o 7 como se dice. Sí, efectivamente hay gente tremendamente responsable. Porque ellos no tienen fines de semana. No tienen días festivos. Si hay una emergencia. Tienen que estar ahí disponibles. Ahí está nuestro amigo Nahuelquín. El gran capitán, como le digo. Y nuestro amigo Algonací. Y nuestro amigo Gaga. Así que aprovechamos de saludar. Un tremendo equipo que... Como dice don Pedro, no hay horario. Hay un tremendo trabajo que realizan. A veces silenciosamente. Pero hay que destacarlo, don Pedro. Sí, efectivamente. Hay que tener vocación para eso también. Así es. Estamos conversando con don Pedro Pacheco Peña. Quien es el director del Departamento de Salud Municipal. Hoy en la entrevista de la semana. Vamos a una pausa comercial. Y ya retornamos para seguir conversando con nuestro entrevistado. Ya estamos de regreso. Agradecer la sintonía a través de Canal 2 Televisión. Señal abierta análoga y ahora con señal digital en el canal 21.1. Usted sintonícenos en Televisión Digital HD. Una noticia que se la estamos comentando a nuestros televidentes. Y también la señal de la empresa de cable TVNET, Canal 7 en Quillón. Y nuestra plataforma de las redes sociales. Muchas gracias por la tremenda sintonía semana a semana con este programa. La entrevista de la semana. Hoy en nuestros estudios conversando con don Pedro Pacheco Peña. Quien es el director del Departamento de Salud Municipal. Don Pedro, existen varios programas dentro del quehacer de, en este caso, del Departamento de Salud. Existen, hay por nombrar algunos, el Atina, que hace un tremendo trabajo. Sí, mira, esa fue una iniciativa propia de la comuna. Que la verdad es que la comuna se destaca siempre por tener buenas iniciativas en diferentes ámbitos de la salud. Esa fue una iniciativa que pretendía de que los jóvenes tuviesen un lugar especialmente para que sean atendidos. No ser atendidos con los adultos, porque normalmente el joven no llegaba a control, la joven que tenía problemas no llegaba. Así que nosotros como comuna se generó esa iniciativa de poder atender a los jóvenes en un lugar diferente a donde se atienden normalmente los demás usuarios. Eso nos ha permitido poder captar mucho joven que normalmente no llegaba al establecimiento, al Cefán, por ejemplo. Porque tienen un lugar especial donde ellos pueden llegar con su papá, pueden llegar solos, donde hay una privacidad. Eso es, hay privacidad en el centro. Justamente, justamente, esa es la idea. ¿Y hay quienes trabajan en la tina? Bueno, ahí tenemos matronas, por ejemplo, tenemos trabajador social, tenemos psicólogos, porque ahora con el problema de salud mental es muy complejo. Entonces, también hemos reforzado con profesionales del área de psicólogos. Así que eso nos ha dado un muy buen resultado, sobre todo lo que es la prevención del embarazo adolescente. Que nos ha permitido bajar muchísimo lo que era el embarazo, que antes era normal ver jóvenes de 14 años, 15 años embarazados. Actualmente, prácticamente eso no ocurre porque hay una educación. Los profesionales trabajan directamente con los colegios. Entonces, hay una interacción más directa que permite que podamos estar mejorando ese tipo de actividades. Así que ha sido tremendamente positivo. De hecho, disculpa, ha sido premiado a nivel nacional esa iniciativa. Porque hace tiempo atrás, en la tina fue premiado a nivel nacional, se nos invitó a los funcionarios, a la nutricionista, que era la Janina en ese tiempo. Ella fue a exponer a Santiago a esta iniciativa. De hecho, hemos ganado buenas prácticas, donde nosotros actualmente tenemos un vehículo para que lo... Un móvil. Un móvil para que ellos se puedan trasladar, desplazarse a los diferentes establecimientos. Y eso lo hemos ganado como iniciativa propia de la comuna. Y eso, por ejemplo, si se ganan un premio, sé que ustedes también como departamento de salud les toca ir a algunos lugares dentro de Chiloé a contar las experiencias que han tenido. Sí, mira, normalmente, que yo tiene una particularidad y que tiene muchas iniciativas propias. Pasó con el Atina, por ejemplo. Pasa con el Centro de Rehabilitación, que asumimos una tremenda responsabilidad también. Porque antes, todos sabemos que era una agrupación a Spacer que llevaba, pero que la municipalidad, por ejemplo, financiaba un kinesiólogo. No me acuerdo si era un TENS. Y no era más. Actualmente tenemos una cantidad impresionante de profesionales trabajando ahí. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos, concentramos toda la rehabilitación en un solo espacio. Es decir, la rehabilitación, los niños con rezago, los niños que vienen desde nacimiento con problemas, ahí tenemos enfermera y tenemos educadora de párvulo, para todo lo que es el lenguaje, por ejemplo. Tenemos terapeuta, tenemos fonoaudióloga. Es decir, hemos reforzado ese equipo, también con kinesiólogos. ¿Y si esos chicos ya se pasan? Lamentablemente se nos está haciendo chicos. Pero, bueno, ahí tenemos planificado la construcción del segundo piso. Que es uno de los desafíos que tenemos para este próximo año. Usted sabe que eso comenzó como un aquelotón, ¿se acuerda? Justamente empezó y la realidad actual es que hay mucha gente en rehabilitación. Entonces nosotros tenemos un furgón que traslada gente todos los días a rehabilitación, los trae, los lleva. Y desde ese mismo centro de rehabilitación surgió cosas muy importantes como es la equinoterapia, por ejemplo. La equinoterapia que se está gestionando en conjunto con el Club de Guasos. Que fue una iniciativa que se conversó con el Club de Guasos. Ellos tenían la idea, nosotros teníamos personal. Entonces en conjunto gestionamos esta idea porque la equinoterapia es una rehabilitación que se hace a los niños que tienen problemas de motricidad. Y que nos ha dado tremendos resultados porque ver esos niños cuando están ahí paseando con los caballos. Y es también una iniciativa local que no la tiene el resto. ¿En Chiloera la tiene nadie? Ninguna comuna en Chiloera la tiene. Y si alguien la tiene lo tiene como un centro privado, no como un centro público como lo tenemos nosotros. Y eso ha sido con el apoyo también del Consejo Municipal. El apoyo del Club de Guasos que ha sido muy relevante porque ellos nos prestan los caballos todas las semanas para tener la rehabilitación. Después logramos ahí también un local en lo que es allá en el Parque Municipal. Porque no teníamos espacio. Lo que pasa es que partíamos en noviembre, diciembre, enero, febrero y ya terminaba la equinoterapia. Ahora eso nos permite poder trabajar durante todo el año. Así que obviamente nuestra aspiración es poder tener en algún momento un local propio para la equinoterapia. Son desafíos que tenemos que ir asumiendo, donde también haya mayores comodidades. Pero obviamente son iniciativas que se van generando por la necesidad de la gente. La disposición también que tuvimos del Club de Guasos. La disposición de los profesionales del centro de rehabilitación de irse a capacitar a Mendoza, por ejemplo. Que fueron ahí terapeutas y una TENS que fueron con sus medios a capacitarse para poder entregar estas prestaciones. Obviamente nosotros siempre nos estamos apoyando pero si no hay la voluntad tampoco se hace. Y los fondos son siempre limitados. O sea, nosotros hemos apoyado pero ellos también por iniciativa propia han ido a hacer con sus propios recursos. Hacer su capacitación. Eso es valorable. Increíble porque no todo el mundo hace eso pero ellos tienen una conciencia social que les permite poder asumir esa tremenda responsabilidad cuando ven todos esos niños con diferentes tipos de patologías. Y que requieren estas prestaciones. Y dentro de esas mismas iniciativas locales que yo comentaba, también nosotros generamos ahí un equipo para el cuidado de pacientes postrados. Que también está dentro del centro de rehabilitación. Porque también existía muchos pacientes postrados que estaban asignados a los diferentes equipos de los sectores. Pero la ronda por ejemplo va una vez al mes en un sector y ese paciente no lo podemos ver una vez al mes. Por lo tanto nosotros generamos un equipo especial para el cuidado de pacientes postrados con médicos, con quinesiólogos, con enfermeras, con técnicos para médicos. Entonces eso permite que se vaya visitando periódicamente. Se van agendando y se van haciendo según la necesidad de atención. Entonces es algo tremendamente valioso. Que si nosotros no hubiésemos asumido en ese momento la administración de ese centro de rehabilitación, quizá no se estaría visualizando la realidad que requería esa atención. Así que ese también es un tremendo logro. Ahí tenemos siempre, ustedes saben, la señora Arsenia, que estamos siempre en contacto con ella. Porque ella tiene un centro que agrupa a los pacientes postrados. Pero nosotros hacemos las prestaciones a los pacientes postrados. Así que de hecho hay cosas que obviamente nosotros a veces no hacemos como es hacer los accesos donde ella trabaja para ayudar a la gente. Nosotros también apoyamos con lo que es los pañales como departamento de salud. Pero quizás no nos alcanza para todos. Y ahí es donde aparece la institución externa, que son colaboradores y que entre todos tratamos de que esto salga adelante. El centro de rehabilitación, don Pedro, también hace un trabajo importante en este tema, como es el tema con la fundación Teletón. Justamente. ¿Hay convenios? Ya creo que llevamos dos o tres años que tenemos un convenio con Teletón. Que nosotros adquirimos software y entonces se hace directamente acá. Ya los pacientes no necesitan viajar hacia allá, sino que se hace por telemedicina. Entonces se está haciendo acá mismo y entonces ellos vienen y hacen su rehabilitación en el centro de rehabilitación. Así que igual son tremendos logros, tremendos avances, que la gente no requiere tener que ir hasta la Teletón. Ahora, en casos especiales igual van a ir, pero la rehabilitación, las terapias se hacen directamente desde el centro de rehabilitación. Tremendo trabajo que se realiza con estos programas. Justamente. El tema del centro de rehabilitación, Atina que hizo mención y también el tema de la quinoterapia. El tema de las rondas médicas es otro tema y un tremendo grupo que se hace a la mar, digámoslo así, o por carretera durante toda la semana. Justamente en el antes ya hablábamos de que nosotros tenemos 14 postos rurales y 14 estaciones de salud. Es decir, son 28 sectores que tenemos que cubrir mensualmente. Para eso tenemos dos equipos de profesionales, dos equipos completos de profesionales, donde va médico, enfermera, matrona, trabajador social, psicólogo, va el que va a cargo de las maletas, de los medicamentos. Es decir, tenemos un equipo completo que sale todos los días, son dos equipos que salen a los diferentes sectores. Muchas veces nos toca que cuando justo tenemos una ronda, no sé, la ICTEC, está el puerto cerrado. Entonces, hay que reagendar esa visita porque a veces se va una vez al mes y justo ocurre que... Sobre todo en el puerto cerrado. ¿Cómo se actúa ahí? Conta Paula, ahí es que bueno, volver a reagendar, si es que hay posibilidad de reagendar para hacer nuevamente esa ronda, o si no, tiene que esperar hasta el mes siguiente. Porque si usted hace una ronda, ahí deja de cubrir otro sector. ¿Me entiende? Porque está todo calendarizado. Hay sectores donde se va más, que son más grandes, como Curanoé, por ejemplo, Auxac, Coinco, que son sectores más grandes. No es importante que necesariamente ahí no vamos solamente una vez al mes, sino que vamos dos o tres veces al mes, o cuatro veces. ¿Pero ese día se pierde, don Pedro? Por ejemplo, cuando... No, 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 no. ¿El puerto está cerrado? El puerto está cerrado. Ese equipo de profesionales se reagenda y va a cubrir o atender los diferentes sectores donde tengamos mayores necesidades. Por ejemplo, dos días atrás fueron a Curanoé y quedó gente sin atención. Bueno, el médico va a ir, la mayor no va a ir, van a ir a cubrir esas necesidades que tuvimos, que en ese momento no pudimos cubrir. Por lo tanto, está todo coordinado, de manera que si está cerrado acá, se van a otra parte, pero los profesionales siguen haciendo las rondas. Las rondas médicas e INEOS se hacen a bordo de un buque de la Armada de Chile. Exactamente. ¿Y ahí hay que salir a las cinco de la mañana de acá? Justamente. Lo que pasa es que antes solamente se hacían rondas a través del buque cirujano Videla a ese sector. Pero actualmente nosotros también hacemos una ronda con nuestro equipo de profesionales. Porque antes obviamente la lancha costaba que llegue hasta ese sector. Pero en el cirujano Videla, por ejemplo, nosotros también reforzamos con nuestros profesionales, más los que vienen del cirujano Videla, y ellos van también en el cirujano. Y en otro momento, en otro día del mes, la ronda de salud también se hace con solamente nuestros profesionales hacia el sector de INEOS. Así que, por ejemplo, yo recuerdo los primeros años llegábamos dos o tres veces con suerte al año a INEOS. Ahora tenemos rondas todos los meses. ¿Y allá un equipo establecido también? Justamente. También tenemos ahí dos paramédicos permanentes. Y así que, bueno, todo ha ido cambiando y ha ido mejorando con el tiempo. ¿Qué mejoramiento de infraestructura para las postas rurales ahí? Bueno, tenemos varias postas que hemos tenido. Por ejemplo, cuando se nos quemó la posta Pelú, que esa la repusimos. Costó harto año, pero harto esfuerzo, pero al final logramos reponer esa posta. En el sector de Punta Juay, por ejemplo, no teníamos estación. Ahí tenemos una estación nueva. Aquí en Copulli, que antes no había estación, tenemos una nueva estación. Tenemos el proyecto de la reposición de la posta de Yaldad, por ejemplo. La posta es que estamos trabajando fuertemente porque los proyectos, lamentablemente, cuestan mucho. Son de un costo demasiado alto. Hay que partir comprando el terreno, hacer el proyecto. Todo requiere de años de trabajo, pero ya estamos avanzando con lo que es Yaldad. Así que esperamos que el proyecto quede presentado este año para poder postular a fondo para el próximo año. También tenemos las postas de UCHAC, que estamos hace tiempo intentando ampliarla. Que también se está trabajando fuertemente. Y me está acordando que la estación de San Antonio igual la entregamos este año. Igual una nueva estación porque la posta de San Antonio era, no sé si la alcanzó a conocer alguna vez, pero era... Lo que pasa es que las estaciones, ¿qué ocurre? Que antes se cerraba una escuela o se reponía la escuela nueva y quedaba esa escuela antigua y esa quedaba para estación. Pero lo que pasa es que no eran lugares aptos para entregar salud. Por lo tanto, teníamos que invertir, poner recursos, porque la comunidad la pide para que la ronda llegue una vez al mes a hacer la ronda. Pero al final... Me tocó participar en una inauguración en el... San Antonio. San Antonio de Chamos, justamente. Que preciosa. Preciosa, una estación. De hecho, esos sectores antes tampoco tenían paramédicos permanentes. Nosotros también hemos aumentado y hemos incorporado no solamente el establecimiento, sino que además que el paramédico vaya dos o tres veces a la semana. Don Pedro, se hablaba de la construcción de un laboratorio de atención de... Laboratorio para la salud primaria. Exactamente. ¿Se va a construir eso? Mira, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos y que aún no hemos podido completar. No quiere decir eso que nosotros no estemos haciendo las prestaciones porque tenemos contrato con centros privados donde se toman todos los exámenes. Pero lo que queremos nosotros es tener nuestro propio laboratorio. El tema es que como departamento de salud y como municipio no existen terrenos municipales en la parte urbana. Para construir eso. De manera que nosotros podamos presentar un proyecto y construir porque sin terreno no se puede hacer nada. El tema es que comprar un terreno en la parte urbana es carísimo. Así que de hecho estamos en el CESFAM, estamos haciendo un cambio de uso de suelo desde área verde a equipamiento. Porque ese CESFAM cuando se construyó, se construyó en una zona que era área verde. Y después de muchísimos años estamos logrando sanear ese terreno y esperamos que ahí nos quede un espacio de manera que podamos hacer un proyecto para generar nuestro propio laboratorio. Esa es la meta que tenemos presente. Lamentablemente no tenemos espacios para construir nuestro laboratorio. Y ese es uno de los desafíos que tenemos. Otra opción es el SECOV Vista Hermosa que ahí tenemos algunos espacios que no tienen ahora con la erradicación de la población que hubo. Así que el problema que hay tampoco es que hay agua potable, que es uno de los requisitos. Entonces, chocamos siempre en algún tema. Pero está en proyecto eso. Está en proyecto, es uno de los desafíos que tenemos y esperamos sí concretarlo este próximo año. De hecho ya queremos una vez saneado el terreno del CESFAM poder ver si ahí nos va a quedar una parte de zona de equipamiento de manera que ahí podamos generar el proyecto y conectarlo directo con el CESFAM. ¿El tema de la farmacia popular también depende de ustedes? Justamente. Hace como dos años que ya estamos a cargo de la farmacia popular. La verdad es que al principio fue un problema bastante grande porque nosotros nuestra función no es vender medicamentos sino que es hacer atenciones de salud. Y bueno, tuvimos que asumir ese desafío porque las municipalidades generaban su posto, o sea, su farmacia popular pero después salió contra la orilla que las municipalidades no podían tener la farmacia sino que tenían que pasarla al área de la salud. Así que ahí nosotros, bueno, asumimos... Más pega. Más pega no. En realidad asumimos sí la responsabilidad. El problema que tuvimos fue que justo cuando contratamos la química farmacéutica para la posta después quedó embarazada y estuvo con maternal bastante tiempo. Entonces, como cualquier farmacia no puede funcionar sin un químico. ¿Pero ha mejorado esa gestión? Sí, absolutamente. Ahora ya tenemos una química permanente. Estamos comprando medicamentos periódicamente. Por ejemplo, antes, por darle un dato, vendíamos 200.000 pesos al mes. Ahora estamos vendiendo alrededor de 900 millones de pesos semanales. Por lo tanto, la gente ha ido entendiendo que tiene que aprovechar ese beneficio. Lo único, sí, una cotación al tiro, falta incluir, ¿cómo se llama? O colocar a disposición de los usuarios que paguen con tarjeta. Sí, lo que pasa es que ahí estuvimos viendo las gestiones, pero había un problema con educación. Siempre hay un pero de algo. Sí, un pero, pero esperamos que pronto se resuelva. ¿Por qué hoy en día nadie usa dinero? Sí, justamente. Y también un reclamo que nos hacen siempre las personas porque van con su tarjetita y sucede que nosotros no tenemos todavía el dispensador para poder vender. Pero esperamos solucionar ese tema igual que tenemos que abordarlo, pero que ahí tiene otras aristas porque pasa que también hay un tema que es de Dicom. Si usted tiene Dicom no puede tener dispensador porque la empresa Transband, ¿cómo se llama? Sí, Transband. No les negocia. Entonces, eso nos ha generado algún problema que no hemos podido gestionar eso. Pero son cosas que se van a solucionar. De hecho, ahora le comentaba que el día de ayer fuimos a Puerto Montt porque estamos haciendo un convenio con Puerto Montt porque ellos tienen ya una farmacia popular mucho más grande, que tienen muchísimo más movimiento. Mucho más movimiento. Entonces, estamos viendo la forma de negociar con Puerto Montt de manera que, como ellos tienen una farmacia mucho más grande, nosotros si tenemos que comprar algún medicamento específico, lo compramos a través de ellos. ¿Cómo les fue? Nos fue súper bien. Ayer tuvimos reunión con el director de salud de Puerto Montt. Y ya, de hecho, el alcalde, don Cristian Ojeda, ya había firmado un convenio con don Gergoy, que es el alcalde de Puerto Montt. Ese convenio amplio está listo. Ahora tenemos que hacer el convenio más específico que se refiere al tema de cómo operar en la compra y venta de ese medicamento específico. No sé, pues usted mañana tiene una enfermedad y requiere ese medicamento. Pero yo le voy a decir, mire, va a tener que esperar seis meses porque tengo que negociar con el laboratorio. Cuánto me vende, si me puede vender, poco o no me puede vender, cuánto me sale, le conviene o no le conviene. Con esto va a ser más fluido. Con esto nosotros, el teléfono, tenía este medicamento, perfecto, ellos nos despachan y nosotros solucionamos el problema mucho más rápido. Y eso es lo que se quiere hacer como una central en Puerto Montt, de manera que las farmacias que tenemos menos movimiento, podamos trabajar con ellos y de esa manera solucionar el problema rápido. Porque la persona que está enferma lo requiere ahí, no requiere mañana, pasado o el otro mes. Don Pedro, ¿ustedes tienen que cumplir metas también a nivel provincial? Justamente, sí. ¿Y que John, cómo está? Mire, nosotros afortunadamente en el cumplimiento de metas sanitarias, los últimos años hemos sido siempre número uno en cumplimiento de metas sanitarias. Tenemos sí un talón de quiles que siempre nos aqueja y que son las metas cardiovasculares, que es la hipertensión arterial y la diabetes. Porque aquí hay que hacer un cambio cultural muy fuerte, porque la persona no está acostumbrada a seguir un régimen permanente. Y nos cuesta mucho llegar a las personas con el tema de que, porque van una vez y después nos siguen ese tratamiento que se les da. Entonces hay que hacer todo un cambio de mentalidad, un cambio cultural. No es que estemos tan mal, pero son las metas que más nos cuesta cumplir anualmente. Por ejemplo, ahora estamos generando también un carro de alimentación saludable, que es justamente para mejorar y partir desde abajo, desde los colegios trabajando con la alimentación saludable. Es un programa piloto, que también es iniciativa local con el servicio de salud. Que no existe en el resto de chilevas. No existe en el resto de... Yo cuando vi el carrito pensé que iban a vender completo. La idea es todo lo contrario. La idea es ir al colegio con nuestros nutricionistas, que puedan enseñar a los jóvenes, a los niños, que sí se puede comer sano y hay recetas saludables que sí se pueden comer. Entonces, porque pasa que John, por ejemplo, tiene la malnutrición, es una de las comunas que tiene la peor malnutrición a nivel provincial. Es decir, que sobrepeso, todos los niños no acostumbran a hacer deporte, no están habituadas las actividades físicas, pasan por ladrilleros, está lleno de ventas de completo. Entonces, hay que cambiar un tema de hábitos, pero también tiene que ser un trabajo, no solamente del área de la salud, sino que de toda la comuna, donde se involucren los concejales, los que autorizan los permisos. ¿Eso iba a llegar a eso? Porque perfectamente se puede sacar un decreto, no sé, una ordenanza municipal, de que cada carro, por ejemplo, que vende comida rápida, no estamos diciendo que no la vendan, sino que también tengan esto, una parte de la alimentación saludable. Que vende una manzana, que vende una fruta, que venda algo que no solamente estén viendo las salchillas ahí con la mayonesa. Que son ricas igual. Son ricas igual, pero si nadie le dice que no las coman. Pero también tiene que ir acompañada de una parte de comida sana. ¿Y eso lo están solicitando ustedes? El trabajo nuestro es desde abajo. Es empezar desde los niños, desde los jóvenes. ¿Empezó a funcionar este carro ya? La mentalidad de los adultos ya es difícil que la cambiemos. Obvio. Mira, nosotros, como un plan piloto, nosotros partimos ahora con un colegio que va a empezar a trabajar fuertemente. Ya está el equipamiento, están los insumos. Luego hay que entrar a una pantalla porque tiene que poder mostrarse al curso, cómo se trabaja, lo que se está haciendo. Va a ser como un programa así de cocina, pero con pantalla. Porque todos los niños no van a entrar al carro a mirar cómo se hace, sino que se les puede estar enseñando cómo se hace. Así que ya estamos próximos a entrar. Ahora, eso parte fuertemente desde el próximo año. Están en una marcha blanca. Claro, estamos en marcha blanca ahora. Así que hace una semana atrás tuvimos la visita de la Seremia de Salud, con personal también del Servicio de Salud. Porque este es un trabajo que se ha involucrado fuertemente en el Servicio de Salud también. Porque este es un tema que ellos quieren, si resulta acá, poder replicarlo y poder quizás aplicarlo a nivel nacional. Pero nace en Quellón. Como siempre, las buenas iniciativas nacen acá. Ahora también hay que hacer un trabajo muy fuerte porque hay que trabajar con educación. De hecho, educación también contrató una nutricionista que va a trabajar con nosotros. Hay que hacer todo una educación. Si el tema pasa por educar a la gente, porque no sacamos nada de ir a mostrar, sacar una foto, decir esto es lo que estamos haciendo y después desaparecer. Este es un trabajo constante, permanente, que va a tener que hacerse en el tiempo de manera que dé los frutos que esperamos. Se aplaude esta iniciativa, don Pedro. ¿La relación con el hospital está en un nivel adecuado que permita mejorar la atención de especialistas y exámenes, don Pedro? Sí, mira, nosotros con el hospital tenemos una muy buena relación, diría una excelente relación. Nosotros tenemos una reunión mensual con el hospital, que es la única parte en Chiloé donde se hace la reunión del microsira que se hace todos los meses. Porque esta es una iniciativa que en todas las comunas, por ejemplo, en Ancú, por ejemplo, el hospital tiene que reunirse con la atención primaria. En Castro, el hospital tiene que reunirse con la atención primaria, pero no lo hacen. En cambio, en la comuna de Quellón, nosotros tenemos una reunión mensual donde vemos nuestras listas de esperas, donde vemos los trabajos que hacemos en conjunto con el hospital. Por ejemplo, ellos nos sacan todo lo que son las radiografías, tenemos convenio para hacer las mamografías en el hospital. Tenemos acuerdos para que ellos nos apoyen en rondas especiales, en sectores donde hay mucha demanda. Nosotros tenemos rondas adicionales que va solamente médico, un médico del hospital. Así que estamos trabajando de muy buena manera, diría yo. Obviamente siempre puede ser mejor, pero por lo menos se trabaja mancomunadamente resolviendo lo que es lista de espera. Bueno, muchas listas de espera se pueden resolver acá, pero no todas, porque no hay muchas especialidades. Pero sí, las que están acá se pueden resolver. O sea, sobre todo nosotros tenemos convenio en las prestaciones que ellos hacen, lo que es mamografía. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio en más de mil mamografías este año, que lo vamos a hacer todas en el hospital. Antes, esos pacientes teníamos que mandarlos a Castro. Teníamos que rondar un bus y los fines de semana llevar a la gente, porque si le daba la orden, la gente normalmente no iba a Castro. Era muy poco, entonces ahora se hace todo acá. Lo que es radiografía también lo hacemos todo acá. La endoscopía que se están haciendo también. Es decir, en la medida que el hospital va teniendo más prestaciones, los favorecidos somos nosotros porque podemos derivar hacia el hospital. ¿Y qué piensas de la gente que opina lo contrario, que no está conforme con la salud, digámoslo así? Porque también hay detractores, hay gente que no le gusta cómo lo atienden. ¿Y qué opinión tiene usted de eso, don Federico? ¿Y qué mejoraría? No, efectivamente. O sea, todavía a Chile le falta mucho para tener una salud adecuada para todos los pacientes. Eso está claro. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir que está todo bien, porque hay muchas listas de espera. Hay gente, por ejemplo, en traumatología que esperan años para una operación. Y eso no depende ni de atención primaria ni del hospital, porque el hospital no tiene un traumatólogo que haga las operaciones. Entonces, hay prestaciones que, lo que es cirugía, que algunas se solucionen y otras siguen en lista de espera, pero no depende de la parte nuestra. Nosotros podemos hacer la detección del paciente y derivar atención secundaria. Pero nosotros no podemos resolverla. Pero la gente, obviamente, porque pasa lo siguiente. No sé, llega, pasan varios meses, de repente nos dicen ya, hay que volver a tomar el examen a ese paciente para ver si está para operación. Pero esa persona ya le hicieron los exámenes cinco meses antes, un año antes. Y después se le cita de nuevo para volver a hacerse los exámenes para que quede nuevamente en lista de espera. Entonces, después ya el paciente se va cansando o lo va solucionando particularmente. O bien hay algunos que han partido antes. Justamente, pero como te digo, son temas que lamentablemente todavía son debilidades del sistema de salud. No es que la atención primaria sea la responsable de esa parte. Ahora la parte nuestra, por ejemplo, cuando yo llegué teníamos alrededor de 120 funcionarios. Ahora tenemos 300. Antes teníamos 4 o 5 médicos, ahora tenemos 12 médicos. Tenemos 13 dentistas. Tenemos todo lo que es la atención del programa Más Sonrisas, que por ejemplo, que por iniciativa de nuestro alcalde, don Cristiano Ejeda, este año, la trasladamos a esos sectores aislados donde esa gente jamás ve un dentista. Me tocó ver Reninío, por ejemplo, el trabajo de Verónica Larreire. Verónica Larreire, nuestra dentista. Junto a nuestro amigo, que también le toca trabajar en las prótesis, Bernier, Francisco Pancho Bernier. Así que tremendo trabajo. Después de ella hay otro equipo también. Así que es un tremendo trabajo la Sonrisa Mujer. Antes, por ejemplo, ese programa lo teníamos en la parte urbana, pero nosotros dijimos, aunque nos cueste tener que ir a la ronda, mover la lancha, hacer los traslados, pero llevar esa felicidad a esa gente que nunca va a tener la oportunidad de arreglar su dentadura. Programas como esos son los que nos satisfacen y pensamos que vamos por buen camino. Estamos conversando con don Pedro Pacheco Peña, director del Departamento de Salud Municipal, en la entrevista de la semana. Vamos a una pausa comercial, a la última y ya retornamos. Ya estamos de regreso a la última parte de la entrevista de la semana. Gracias por la tremenda sintonía en el día de hoy. Y también agradecerles a través de la señal 2, análoga, canal 7 en la televisión por cable, en la empresa TVNet, y ahora en televisión digital HD, canal 21.1. Ustedes sintonícenos en esta nueva modalidad de canal 2, Televisión Quillón. El primer canal de la región de los lagos, canal regional de televisión digital. Estamos contentos, estamos chochos acá, todo el equipo de la radio y del canal 2, Televisión Quillón, por este logro. Hoy día estamos en nuestros estudios, a esta hora de la noche, conversando con don Pedro Pacheco Peña, quien es el director del Departamento de Salud Municipal, donde hemos abordado muchos temas. Seguramente van a quedar algunos temas pendientes. Se habla de que se va creciendo la cantidad de profesionales durante estos años. Don Pedro, que dentro de esos profesionales, obviamente, que yo también, siempre van naciendo nuevos profesionales, que van a estudiar a nivel nacional y vuelven a casa. ¿Tienen la posibilidad de ejercer también en la salud? Sí, mira, efectivamente, una de las políticas que ha implementado el alcalde de la comuna es dar prioridad a los funcionarios, o sea, a los estudiantes que vuelven a la comuna. Así que a mí normalmente me están enviando profesionales que han vuelto y que les hemos dado la oportunidad muchísimo. Da gusto ver la felicidad de esos profesionales que salieron afuera a estudiar y volvieron a su tierra. Y ahora han tenido la oportunidad de poder trabajar en su propia comuna. Así que, sí, siempre tenemos la oportunidad. Mira, ojalá pudiéramos darle a muchos más. El tema es que la cantidad de recursos también son limitados. Por ejemplo, nosotros en población, este año pensamos llegar, si Dios quiere, a 29.000 inscritos. Porque nosotros actualmente tenemos 28.400, por ahí, y la meta es llegar a 29.000. A pesar de que el censo dice que somos 27.000, pero nosotros tenemos ya inscritos casi 29.000. Así que me da la impresión que el censo no está muy bien hecho. Así que la meta es, si nosotros llegamos a 29.000, eso también permite poder generar más recursos y también poder contratar más profesionales. Así que, pero sí, normalmente la mayoría de los que han ingresado estos últimos años son todos, todos de Quellón. Y esto de que el aumento de la población, obviamente que exige la contratación de personal médico. Sí, efectivamente. Cada vez que hay más familias, obviamente tenemos que tener una mayor cantidad de profesionales porque nosotros se nos miden las metas en función de la cantidad de habitantes. Por lo tanto, si, por ejemplo, tenemos que tener mil personas bajo control, hipertensos, eso va a depender de la cantidad de población porque es un porcentaje de la población. Por lo tanto, mientras más población tengamos, más personas tenemos que tener bajo control. Así que siempre hay más exigencias, la mayor población, más exigencias. ¿Y ustedes, como Departamento de Salud Municipal, se ha potenciado el trabajo, el quehacer con las comunidades y las organizaciones sociales? Sí, de hecho nosotros trabajamos muy fuertemente lo que es actualmente se incorporaron, en cada uno de los ECOF se incorporó un agente comunitario que es el que hace la relación entre la comunidad y el establecimiento. Eso no existía antes, ahora hay un gestor comunitario en cada uno de los tres ECOF. También tenemos las reuniones mensuales que se hacen con la comunidad en el Consejo de Desarrollo Local. Así que siempre se está potenciando, de hecho la comuna nuestra es una de las pocas que tiene una cantidad también importante de facilitadores interculturales porque sabemos que nuestra comuna tiene alta población indígena y también tenemos varias facilitadoras que trabajan normalmente con la comunidad. Tenemos también la salud complementaria que también se hace, que nosotros derivamos, por ejemplo, a la Mopuñuqui, las personas que quieren tener ese tipo de medicina. La medicina alternativa. La medicina alternativa intercultural. Y esa también la tenemos como opción dentro de nuestra red. Si hay una persona que dice, no, yo quiero seguir un tratamiento a través de la salud intercultural, nosotros tenemos convenio con los Mopuñuqui y se derivan y ellos atienden con la salud, con la medicina natural, sin ningún problema. Terminó el mes del corazón, un programa que se realizó durante todo el mes de agosto. ¿Qué balance se hace? Mira, es un tremendo desafío porque uno de los mayores problemas que tenemos, bueno, a nivel nacional, es el problema del corazón. porque justamente por el tipo de vida que llevamos, la vida sedentaria, poca actividad física, no comer fruta. Entonces, eso va repercutiendo en que la vida sea cada vez más compleja en lo que son enfermedades al corazón. Sobre todo lo que es la hipertensión, porque la hipertensión va a producir algo al corazón o un problema cerebral. Y eso es lo que está ocurriendo con muchas personas que no están llegando al centro de rehabilitación. Porque de repente llega la persona con un preinfarto o con una parálisis facial. Y no es porque le dio, porque tenía que darle, sino que le dio porque justamente no se cuidó, o no siguió un tratamiento, o comió mucha sal, no hizo actividad física. Entonces, es cuestión de ver cómo nos ha aumentado la cantidad de gente en el centro de rehabilitación. Ojalá la gente en algún momento fuera, visitaran, y quizás harían conciencia de la importancia de cuidarse. Ahí también están trabajando ustedes en un tema importante, la vida sana. Justamente, nosotros tenemos un programa que se llama Programa Vida Sana, donde tenemos 450 personas en actividad física normalmente. ¿Cómo eso? 450 personas que tenemos desde los jardines infantiles, porque tenemos profesores de educación física que hacen esta actividad. Tenemos una profesora que va jardín por jardín todos los días haciendo actividad física con los niños. Tenemos otras profesoras que hacen actividad física con las mujeres en jornadas de la mañana y jornadas de la tarde. Y tenemos profesores de educación física que también hacen actividad con los más adultos durante las jornadas de la tarde. Por lo tanto, son 450 personas que tenemos permanentemente en actividad física durante la comuna. O sea, digamos, nuestra comuna. Quizás es poco, pero quizás debiéramos tener mil o dos mil, pero cuesta incluso llegar a esos 450 personas, porque la gente requiere mucho cambio de hábito. No está acostumbrada a estar una... porque no sacamos nada que van una vez a la semana, sino que esto tiene que ser permanente. Hay aeróbica también. Hay aeróbica. O sea, hay de todo lo que las personas se puede mantener en actividad física. De manera que... ¿Y qué hay que hacer, por ejemplo, para participar en la comunidad que está escuchando ahora nuestros televidentes, las mujeres, los hombres? Lo único que tiene que hacer es ir a hablar con los profesores e incorporarse al programa. Tan simple como así. ¿Es gratis? Sí, absolutamente gratis. Nosotros pagamos todo lo que es... pagamos los profesores, pagamos los arriendos de los gimnasios. Por lo tanto, es algo gratuito. Pero sí lo que hay que tener es constancia. La constancia, porque nosotros vamos a tener que hacer el examen al inicio del programa, a mitad del programa, al final del programa, porque esto tiene que tener un efecto. Porque a nosotros también se nos mide por los efectos que va teniendo. Por resultados. Por... Se les mide la cintura, se ha bajado o no ha bajado la cintura. Entonces, todo tiene metas y tiene objetivos. Así que... Tiene que ir todo el equipo del canal, porque tenemos que prepararnos para el verano. Sí. Sí, pero... Un verano sin poleras, me dicen. No podrían hacer los sin poleras acá los del equipo. Así que es una actividad permanente que tenemos 450 personas en la comuna, en actividad física, todos los días. Qué buena. Así que... Y conforme también con el tema del mes del corazón. Sí, mira... Lo importante en este mes del corazón era... Nosotros lo que tenemos que hacer son los EMPA y los EMPA. Examen médico preventivo. Examen médico preventivo del adulto. Entonces, porque a través del EMPA se va a detectar la persona si tiene algún tipo de enfermedad. Para que esa persona, a su vez, nosotros le incorporemos a los programas y pueda tener un tratamiento. Porque aquí lo principal es la detección de la enfermedad. Porque sabemos que la diabetes, la hipertensión, son enfermedades silenciosas que no avisan. Solamente cuando pega el golpe. Entonces, la única manera de detectar es a través del examen médico preventivo. En la medida que nosotros captemos más gente, tengamos más gente bajo control, vamos a poder evitar una serie de preinfartos, problemas cerebrovasculares. Y para eso tenemos que detectar, porque por cada paciente que detectamos, hay otros tres que no son detectados. Por lo tanto, esa persona recién se va a detectar, quizás cuando, de una parálisis, cuando tenga que llegar a hacer la rehabilitación, cuando quede postrado. Entonces, la idea nuestra es poder cada vez poder detectar más pacientes. Prevención. Es la única manera, porque al entrar al programa se le va a poder hacer un tratamiento, poder hacer la prevención, poder hacer la rehabilitación. Por eso es que nuestra función principal es la de prevenir, prevención y sobre todo la detección de los... No, Pedro, dentro de todo lo que hemos hablado, usted está a la cabeza como director del Departamento de Salud Municipal de Quillón. ¿Recibe reclamos de atención de los funcionarios? Primero, mira, nosotros tenemos una oficina OIRS que está siempre recibiendo reclamos, sugerencias y felicitaciones. Ya. Eso es por ley. Nosotros tenemos que tener una oficina, que tenemos que tener un documento foliado, donde cada persona, si se siente que no se le han respetado sus derechos, puede hacer su solicitud, puede hacer su reclamo. Y eso, a su vez, después va a pasar a un comité que va a analizar ese reclamo y se le va a dar las respuestas correspondientes. Por ejemplo, en cada establecimiento tiene que haber un cartelito de deberes y derechos, no sé si lo han visto, que en todos lados tenemos ese cartel porque ese tiene que estar. Es por ley. Y a su vez la persona tiene derecho a que, dentro de un plazo de 20 días, me parece que es, cuando hace un reclamo, ese reclamo tiene que ser respondido. Por lo tanto, todo reclamo que se hace, la persona le va a llegar una respuesta. Puede que tenga solución, puede que no tenga, puede que haya un maltrato, puede que haya una mala atención, puede que haya una receta mal extendida. Se dan muchas situaciones dentro. Y nosotros, obviamente, aplicamos las medidas correctivas y se ve con los funcionarios y se corrige lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en un proceso que es muy trascendental, que es el proceso de acreditación. Que nosotros tenemos el desafío de, ojalá, ser el primer centro de salud de atención primaria de la provincia en acreditarnos. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente todo lo que es protocolo, donde tienen que todos los funcionarios involucrarse en este proceso. Porque la acreditación quiere decir que las cosas se tienen que hacer mejor de lo que se están haciendo. Y hacer con calidad. Calidad. Entonces, la calidad, ahora, en todo se aplica la calidad. Por ejemplo, sabemos que fue obligatorio la acreditación de los hospitales, ¿no es cierto? Donde el hospital de Guillaume también está acreditado. Pero ahora, eso pasa también para los SESFAM, los establecimientos de atención primaria. Y como desafío nosotros tenemos a nivel provincial, acreditarnos en atención de calidad. Y esa atención de calidad requiere también funcionarios comprometidos, haciendo correctamente el trabajo. Donde se asegure de que una receta no va a ser mal extendida, un medicamento no va a ser mal entregado. Donde la atención, la persona tenga su privacidad, se le entregue la información que requiera, se cumplan los plazos. Son una serie de desafíos que tenemos y esperamos cumplir primero con nosotros y también cumplir con la comunidad. Porque el objetivo final es asegurar que la atención a ese paciente sea segura y de calidad. Lo quiero llevar a un ping-pong. Siempre lo hacemos con nuestros invitados, don Pedro. Que me responda con una palabra a lo que yo le pregunte. ¿Un libro? Hace tiempo que no leo un libro. Hace tiempo. ¿Un sueño? Que mejoremos la compensación en nuestra comuna. ¿Una alegría? Cuando gana Colo Polo. Cuando gana Colo Polo. Pero nos ha ido mal en el último tiempo. Por eso digo que por... ¿Cambiaría el técnico? Nos ha ido mucha alegría, entonces... Eso sí sería una tremenda alegría. ¿Un viaje? El último que hicimos con nuestros amigos a la Copa América. Ah, Brasil. A Brasil. ¿Qué no le gusta, don Pedro? No me gusta cuando la gente en nuestro sistema no se le atiende adecuadamente. No entendemos que nuestra función es atender, servir y no ser servido. ¿Le gusta cocinar? Sí, bastante. ¿Una comida? Normalmente hago pollo con arroz, que es lo más fácil y lo más simple que hago. ¿Se cocina solo? Mira, la mayoría de las veces, porque como mi señora trabaja en el hospital y ella tiene turno, entonces yo tengo que llegar. Y como ya los chicos ya se fueron a estudiar, están afuera, en el fondo estamos los dos y tenemos que llegar a cocinar. ¿Me olvidé preguntarle el nombre de su señora? Marisol Saldía. Marisol Saldía. ¿De dónde es ella? Ella es de Chonchi. De Chonchi. ¿Y una comida, salir a comer, qué le gusta? Mira, ojalá fuera un vistaro pobre. ¡Oh, qué rico! De hecho salimos hace unos días y lo primero que busqué por ahí se había... ¿Tinto o blanco? Tinto. ¿Tinto blanco? Tinto. ¿El tema de la diversidad de género? Es algo que está y que hay que aceptarlo y que hay que entenderlo y que está en todo lugar. ¿La inclusión? Absolutamente. De hecho nosotros tenemos que también tener inclusión con la ley de inclusión. La cuota nos exige tener una cierta cantidad de personas con discapacidad. ¿La salud en qué llamo? Mejorando, mejorando bastante. ¿Qué espera del hospital que se está construyendo? Es la gran esperanza para que se pueda resolver definitivamente la cantidad de personas que están esperando una operación de hace muchos años porque no seguimos nada, seguir teniendo listas de espera y que esa lista de espera no se resuelva. El tema siempre, lo que la gente espera de esta nueva construcción obviamente hay esperanza, mucha esperanza. Mucha esperanza, pero para eso tiene que pasar de hospital básico, hospital de segunda categoría o algo así. De manera que puedan llegar más profesionales si nos acaban de tener una tremenda infraestructura, si no van a haber especialidades. Si lo que está faltando en nuestro país son resolver las demandas de especialidades. ¿Un amigo? Sí, César Omar. ¿Ah? César Omar. César Omar. ¿Dios? No soy muy religioso. No es muy religioso. ¿Va a alguna iglesia alemán? ¿Algún funeral voy? ¿Ha llorado ese? Sí. Cuando extraño a los hijos que están lejos. ¿Eso complica un poco? Sí. Absolutamente. ¿Su papito falleció? Sí, ya cumplió tres años de fallecido. Un 20 y 21 de agosto y bueno, hace poco que lo estuvimos recordando. ¿De hecho falta el papá? Sí, bueno, siempre el papá es el máximo ejemplo que tiene en la vida. Y siempre quiere ser como su padre y siempre lo extraña. Eso es algo que no se puede cambiar. ¿Cristian Nojé de Chihuahua? Un gran alcalde que ha hecho harto por la comuna, que cuando entró no me conocía. Como lógico tenía sus resquemores, que le he podido demostrar con trabajo que estamos comprometidos con que la comuna le vaya bien. ¿Qué llan? Que llan es una gran comuna, una metrópolis para muchas de las comunas chicas que tiene muchos problemas que resolver, pero también tiene grandes posibilidades porque tiene una persona con mucho compromiso con su comuna. Eso es lo que yo he notado en esta comuna, que la gente quiere su comuna y eso da gusto. ¿Deporte? Fútbol, no. ¿Siempre el fútbol? Sí, fútbol, lo único. ¿Y el departamento de salud? Un grupo humano muy especial que todos los días nos enfrentamos a diferentes situaciones, situaciones buenas, situaciones malas, pero forma parte del trabajo y que también tiene tremendos desafíos por delante, que es lograr mejor salud para nuestra comuna. Le quiero agradecer, don Pedro, que haya accedido a nuestra invitación de tenerlo hoy día en la entrevista de la semana, acá en nuestros estudios y dejo la cámara para que pueda enviar un mensaje y despedirse de nuestros televidentes. Mira, fue una bonita experiencia. Siempre es bueno hablar de lo que estamos haciendo, de los desafíos que tenemos por delante. Seguramente van a quedar muchos temas que conversar, pero la vida sigue. Tenemos que tratar de cumplir bien el trabajo que se nos encomendó, porque la gente espera mucho de nosotros, espera mucho que lleguemos a los diferentes sectores, que les resolvamos su tema de salud. Muchas veces no se lo vamos a poder hacer, pero nos va a depender de la voluntad. Y yo eso es lo que le pido siempre. Cada funcionario que llega a trabajar con nosotros, compromiso, compromiso, voluntad. Aquí trabajamos con personas, seres humanos, no son objetos. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Don Pedro Pacheco Peña, director del Departamento de Salud Municipal, fue nuestro invitado de esta noche. Agradecer la tremenda sintonía. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!